Bien, a esta hora nos comunicamos de inmediato con nuestra compañera Yulisa Rivera. Ella se encuentra en coma. Se está realizando en este momento el allanamiento a una vivienda vinculada a una presunta organización criminal. Cuéntanos, Yulisa. Claudia Pamela, buenos días. Exactamente nos encontramos en la vivienda de este presunto cabecilla de la organización criminal Los Furiosos de la Huerta Perdida. Una organización criminal que según la información policial y fiscal se dedicaba a extorsionar en un paradero informal en hacho a mototaxistas. La información que estamos manejando hasta el momento es que esta organización, estos sujetos cobraban a sus víctimas 40 soles a la semana. Y como les mencioné en un primer momento nos encontramos en la vivienda del presunto cabecilla que ya ha sido identificado como Daniel Santos Vances Nuntos de 47 años. Cuando la policía ingresó a este inmueble lo que ha mencionado este personaje que les he mencionado es que ellos no estaban cobrando cupos. Lo que era, era brindar seguridad a estos mototaxistas en un paradero informal más conocido como el paradero El Pollo en hacho. La investigación todavía continúa, compañeras, según lo que nos han indicado algunos agentes y autoridades de la fiscalía. Es que esta investigación inició en febrero de este año pero aparentemente esta organización criminal ya estaba operando desde hace mucho tiempo atrás. En estos momentos, por ejemplo, la policía está retirando material que ha encontrado dentro de la casa y aparentemente también se van a llevar esta minivan que estaba en la cochera del inmueble. Le pertenecería al cabecilla de esta organización criminal y en estos momentos nos encontramos en el distrito de Comas. Según lo que nos han comentado, son cinco domicilios que esta madrugada se están allanando, dos en el distrito de Comas y como les dije, uno de estos domicilios allanados es la vivienda de este presunto cabecilla de la organización criminal, Los Furiosos de la Huerta Perdida. Ahí está saliendo esta minivan, este vehículo. No se sabe si la policía ha encontrado material probatorio dentro de esta unidad. Eso seguramente más adelante ya nos van a mencionar. Desde acá podemos observar todo el trabajo de los agentes policiales y también de la fiscalía porque continúan con estas diligencias ya en unos minutos, según lo que nos han informado. Van a trasladar a esta persona intervenida, que como les mencioné, sería el cabecilla de esta organización criminal. En su defensa, nuevamente voy a repetir lo que él ha mencionado ante la fiscalía, que ellos no estaban cobrando cupos, sino le estaban brindando seguridad. ¿De quiénes? Hasta el momento no lo sabemos, no nos han dado esa información detallada todavía los agentes policiales o la fiscalía, pero es un operativo en desarrollo. Son cinco domicilios que se van a allanar esta madrugada. Uno de ellos es este, donde estaría el presunto cabecilla de esta organización criminal. Vamos a estar muy atentos, Claudia Pamela, porque ya en cualquier momento van a trasladar a esta persona hacia la comisaría, donde por supuesto van a continuar con las diligencias. Vamos a estar atentos entonces al traslado de este hombre que bien has señalado tú por información policial, Yulisa, que sería el cabecilla justamente de esta organización criminal. Así que vamos a estar atentos. Estas son algunas imágenes del vivo a esta hora de la mañana y de lo que ha dejado este allanamiento. Gracias, Yuli, por la información. Gracias, Yuli, por la información.